No puedo pensar, no puedo pensar, estoy bloqueado Yo quiero vivir, no quiero morir, estoy pensado Escuches por mi amor, me quiero por el corazón Y me siento sin mejor que yo Ya no se puede vivir, no se puede sentir, no lo dejamos No se puede tomar, no se puede romper lo que queramos No me respondo, seguro es que no lo hará Seguro que no lo hará, seguro que no lo hará Volveremos al amor 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 Tu querido amor, todo pasó este reato Me gusta a mí, quisiera tanto estar por a Dios No quiero hacerte mal amor, no quiero haber maturado No quiero hacerte mal amor, no quiero hacerte mal amor No quiero hacerte mal amor, no quiero haber maturado No quiero hacerte mal amor, no quiero hacerte mal amor ¡Gracias!